... Estoy practicando un poquito, Cristian, porque el año que viene la edad ya me da para venir a jugar este torneo espectacular. El Campeonato Argentino de Veteranos aquí en el Complejo Oscar Chapino. Décima octava edición, con cifras totalmente récord. Un millón quinhentos mil pesos de inversión en turismo, deja todo esta gente que viene a la ciudad de Paraná. De esta manera te mostramos el color y la pasión del fútbol, de los más grandes aquí en la capital de la provincia. Por primera vez en un torneo argentino, hemos tenido que echar propuestas de participantes, porque tenemos 66 equipos y ya no podemos tener más. Y como vos verás, el predio está completo. Hemos jugado en 14 canchas en forma simultánea, en dos jornadas hoy de mañana. Ahora están descansando, están almorzando. Para el equipo de Santa Fe, el seleccionado de Santa Fe estamos jugando. Y les ganamos a Salta 1 a 0, un partidazo. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Bienvenido al torneo acá en Paraná ya o no? Sí, vinimos el año pasado y entramos tercero, pero con poca experiencia. Pero la verdad que es algo increíble, algo hermoso, muy lindo. La verdad que los felicito, es algo precioso. Estamos muy contentos con todo esto. ¿Es más fácil o más difícil arbitrar con los veteranos? ¿Cómo es la historia? Lo que pasa es que nosotros ya tenemos mucha experiencia con esto. Prácticamente los veteranos los conocemos de que hemos jugado nosotros en primera, hemos jugado prácticamente toda la vida. Y ya nos conocemos, para nosotros es más fácil. Y ya no conoce la gente, ni la gente nos conoce a nosotros. ¿Qué dice? Cuando el jugador está más grande se pone más mañoso. Es indudable, es indudable. Es cuando más maña agarra, viste. ¿Y el árbitro? Y el árbitro también, por supuesto. Escuchame, no podemos fracasar. Tenemos que estar a la altura de la circunstancia. ¿De Salta llegaron viejos la primera vez o no? No, ya fuimos a Marreplata, pero yo acá la primera vez. Y la verdad, lo primero que me impresionó es el campo, el lugar, la buena atención y las hermosas canchas que tienen. Muy lindo, muy bueno y estaría muy bueno que el Salta también haga un complejo como este, donde podamos recibirlo a todos ustedes también. Vinieron desde el sur, vinieron desde Radatili, el equipo más austral de esta competencia junto a nosotros. La verdad que estamos muy contentos de estar en Entre Ríos. Somos muy bien recibidos y ojalá podamos llevarnos la copa. Nos vinimos en colectivo, viaje bastante largo, pero la verdad que la estamos pasando re lindo. Espectacular. ¿Cuántas horas me tiraron? 31 horas. 31 horas. Camarógrafo, guitarrero, jugador. Decime de qué jugá. Hacemos de todo lo posible, de pasarla bien, así que hacemos de jugador, acá venimos a pasarla bien. Así que todo lo que se pueda hacer, se hace. ¿Jugaste ya o no? Ya jugamos, perdimos. Y van a guitarrear igual. Y van a venir a descansar y bueno, después vamos a empezar a cantar algunas copritas. Y acá tenemos, hemos traído los compañeros también que van a poner ganas también. El salteño, ¿le gusta el tinto o no le gusta? Le gusta el tinto y el blanco. El emblema nuestro es pegar ladrillos. Por eso cuando se habla de los predios de la ciudad deportiva y de Yapinó, somos orgullo nacional y provincial. Las instituciones están, los hombres pasan, pero lo que queda, lo grande es esto, es la amistad. La amistad a nivel país es hermosa. Y esto sirvió de semilla para Córdoba, para otras provincias donde están trabajando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!